Frontera, migración, cultura, contexto. Cultura fronteriza inmigrante, con Juan Monteslo. Yonkes en Mexicali operan sin regulación ni permisos. En Mexicali, Baja California, existen más de 160 yonkes sin registro oficial. Ante la falta de verificación, se han convertido en un lugar donde prolifera el robo de vehículos y el daño ambiental no cuantificado. Los yonkes son establecimientos que se dedican a la comercialización de partes usadas de autos. Según la ley que regula el funcionamiento y operación de yonkes, recicladoras y centros de acopio de material metálico para el estado de Baja California, su inspección es competencia de los tres órdenes de gobierno. Mónica Juliana Vega Aguirre, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, explicó que este tipo de negocios requieren un manifiesto de impacto ambiental. En Baja California tenemos una ley de protección al ambiente que hay que cumplir, y en este caso, como generadores de residuos de manejo especiales, están obligados a hacerlo. De nosotros encontrar negocios que no cuenten con un manifiesto de impacto ambiental, como pudiera ser el caso de los yonkes, que pudieran incurrir en esta irregularidad, pudieran ser sancionados hasta con un millón novecientos mil pesos, derivado de no contar con un manifiesto de impacto ambiental, y además que tengan una afectación al medio ambiente. porque sabemos que muchos de sus residuos caen en este supuesto de manejo especial, y también es importante decir que estos residuos no pueden ni deben de ser dirigidos al drenaje, a los pluviales. Aunque la Ley de Prevención y Gestión Integral de Residuos para el Estado de Baja California señala que los yonkes deben registrarse ante la autoridad estatal, la Secretaría se declaró incompetente. La realidad es que yo me atrevería a decir que el 90% de estos negocios, no puedo decirte un número, porque no somos autoridad para tener un padrón de estos establecimientos. Sin embargo, en el padrón estatal únicamente aparecen tres empresas con registro vigente. Estas son Autotransportes Barbosa SDRL de CB, ubicada en el lote 50, fracción noroeste, kilómetro 24, carretera Mexicali-Tijuana, Colonia Progreso, procesadora Mexicali SADCB, lote 1 y 2, fracción norte y sur, interior F, Colonia Colorado 4, y Jiménez Jacobo Erika, kilómetro 4.5 de la carretera Mexicali-Tijuana, Colonia Zaragoza. Vega Aguirre comentó que apenas en 2022 iniciaron un programa de regularización de yonkes. Empezando por la zona costa, particularmente por Ensenada, recordándole a quienes tienen en operación este tipo de negocios, que para que puedan operar es indispensable que cuenten con un manifiesto de impacto ambiental y con un subregistro de prestadores de residuos de manejo especial. Hasta el momento se encuentran 16 expedientes abiertos en el estado, particularmente 10 están en Mexicali. ¿Qué significa que existan expedientes abiertos? Significa que está en algún momento su inspección, ya sea se les acaba de inspeccionar o está en dictaminación su inspección. A través de una solicitud de acceso a la información, la dependencia señaló que la Dirección de Auditoría, Inspección y Vigilancia es la responsable de regular los yonkes, pero solamente cuenta con tres personas para realizar esta tarea en todo el estado. Continuará. Para el enlace informativo, Juan Monteslo.